Cuando la hora se queda muerta Que yo me voy pa' la plazuela Nunca falta mi compadre Y el pescaíto de la abuela Dale que suena esa flamenca Y ahora que ella está despierta Pa' que vea que el día no es una tormenta Invierno y verano aquí sentado Viendo que pasara aquí a mi lado Nunca te dije que estuve yo enamorado Mama, vete pa' la plaza y cómprame Me dio pecaíto de eso que a mi me mata Mama, 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 mama Vete pa' la plaza y cómprame Me dio pecaíto de eso que a mi me mata Ya comenzó un nuevo día Mi cabeza no tiene respuesta Que nadie me hable que hasta solita Las flores parecen malas hierbas No hay curro, no hay grita, no hay navena La niña se espada, no se espada Ni sé qué hice y me quiero acordar Un café con leche recalentado Un cigarro en mi labio colgado Con tu tapoto, mi cuerpo ya se ha animado Mama, vete pa' la plaza y cómprame Me dio pecaíto de eso que a mi me mata Mama, 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 mama Vete pa' la plaza y cómprame Me dio pecaíto de eso que a mi me mata Y si en casa hay mar y morena Yo te voy pa' la tacela Que seguro que allí nos faltan Y me dio de la huega Da la lata, venga, dale a compá Y me da la pena Porque aunque no tenga la pena Sé que no me falta mi colega Mama, 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 mama Mama, 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 mama Vete pa' la plaza Mama, 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 vete pa' la plaza Que vete pa' la plaza Mama, vete pa' la plaza Mama, vete pa' la plaza Mama, vete pa' la plaza Gracias.